¿Qué es el Palacio Nacional? El Palacio, y se iría abierto, y lo mismo, o sea, ya hay adentro del Palacio, ya hay lugares de descanso, o sea, no sería algo nuevo, extraordinario, no es cerrar el Palacio. Lo que se va a convertir en museo, van a ser los pinos, o sea, va a ser un museo y se va a integrar al bosque Chapultepec, y los pinos van a ser un espacio para las artes y la cultura de nuestro pueblo. ¿Se va a remodelar el Palacio Nacional? ¿Se va a remodelar? No, 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 no se va a gastar en eso, es lo que ya está hecho. Lo que pasa es que mis adversarios, que no mis enemigos, nada más digo una cosa, dice, se va a ir a venir al Palacio, ya van a cerrar el Palacio, este, todo el Palacio para Andrés Manuel. No, si yo necesito muy poco espacio, es nada más para tener un catre y donde, este, en donde colgar la maca.